¿Qué es la primilla que se va a liberar esta mañana? ¿Qué es la primilla que se va a liberar esta mañana? Sí, porque se hicieron también plantaciones de plantas autóctonas de la zona, pero claro, con el calor extremo que tenemos estos meses, pese a que se ha llevado un mantenimiento y un riego de la vegetación que se plantó cuando el acondicionamiento, pues algunas no han sufrido, pues se han secado y se va a hacer una nueva repoblación con algunas nuevas. La rehabilitación ha costado unos 40.000 euros, ha sido 40.000 euros todo lo que lleva el acondicionamiento del mirador. Bueno, pues esto agradecer a la directora general que haya actuado en este mirador de los saladares, este enclave único que tenemos en Alhama de Murcia. Para indicar que el ayuntamiento de Alhama quiere colaborar con la dirección general de medio natural, estamos ya en disposición de anunciar que vamos a firmar un convenio con la asociación Meles para que dentro de los saladares, en la finca municipal que hay, se pueda construir un primillar, para que estas aves puedan anidar aquí y seguir subsistiendo en este espacio natural. El primillar, esta ave es natural de aquí, como ha dicho la directora general, se castigó en esta zona debido a que las antiguas construcciones que había por esta zona ya están prácticamente derruidas y no hay ruinas donde ellos puedan habitar. Lo que el ayuntamiento, siendo consciente de esto, lo que ha hecho es buscar esta asociación, buscar los fondos oportunos para que se puedan hacer estas construcciones y estas aves puedan seguir subsistiendo en estos hábitats. Bueno, como me ha comentado la directora general, que sería bueno rehabilitar el sendero que aparece en los mapas, le he comentado que sí, que este sendero estaba utilizado, que dentro del programa de Sendalama que tiene el ayuntamiento el año anterior hicimos una ruta por aquí y que a causa de las lluvias intensas que hubo este invierno, ha crecido matorral y ahora lo que hay que hacer es limpiarlo. Desde el ayuntamiento estamos predispuestos a colaborar con la dirección general y hacer la limpieza de este sendero para que todos los visitantes lo puedan disfrutar. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si conseguimos abrir este tramo de senderos con la colaboración, lógicamente, también de confederación, porque la zona del río es de confederación hidrográfica, y intentar unir este tramo de sendero de 4,5 kilómetros con el resto de senderos que tiene el municipio, a ver si es posible y podemos hacerlo lo antes posible. Gracias.